Por algo ha de ser, no podemos saber muchos locos de lo mismo. Hace poquito alguien decía que yo era tremenda y ese alguien no tengo el gusto de conocerle ni tiene el gusto de conocerme a lo mejor porque me he sentado en esa sala, en ese sillón escasas dos ocasiones. Yo he tenido que defender mis proyectos, yo he tenido con mis recursos porque no ha habido una cámara, no ha habido un micrófono y pues no hay esa relación y pues prácticamente alguien que no me conoce, a pesar de lo importante que es su opinión como medio y mis respetos, pero nadie puede opinar de algo que no ha sido parte.